Siete hijos de grandes figuras que resultaron ser un fraude. Como en muchas ocasiones sucede, los padres de familia se convierten en el ídolo y ejemplo a seguir de sus propios hijos. Sin embargo, no siempre los pequeñines poseen los mismos atributos o talentos que ellos, por lo que al intentar alcanzar el éxito que sus progenitores tuvieron, se quedan, bueno, bastante gordos. Obviamente nos referimos a sus hazañas deportivas, pues si bien el valor humano de cada persona es incalculable, las actuaciones de estos herederos de grandes figuras del fútbol resultaron ser una completa desilusión. ¿No me creen? Bueno, aquí les dejo los datos para que juzguen ustedes mismos. Número 7. Rivaldiño. Hijo del crack brasileño Rivaldo, el mítico atacante del Barcelona, quien fue balón de oro en 1999 y campeón del mundo en Corea-Japón 2002, Rivaldiño nació con el deseo de llegar a emular los títulos de su padre, pero pues del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y aunque la sangre del goleador corre por sus venas, sus cualidades no le han sido suficientes siquiera para una convocatoria nacional con su país. Rivaldiño, quien juega como delantero al igual que su padre, inició su carrera en el Mogi Mirim Esporte Clube del fútbol brasileño. Posteriormente emigró al Boavista del Portugal, donde solo tuvo una participación en Liga y dos en Copa. ¡Uf! ¡Qué triste! Y tras un largo recorrido por clubes de categoría inferior en Brasil, llegó a Rumania para jugar en el Dínamo de Bucarest, donde actualmente juega con el Vitorul. Pero bueno, estoy seguro que Rivaldo sí puede estar orgulloso del esfuerzo que ha hecho su hijo para mantenerse en activo, a pesar de que no haya llevado tantos trofeos a casa. Número 6. José Mario Mourinho Jr. Sé que cuando escuchan el apellido Mourinho, se les viene a la mente la imagen de uno de los mejores entrenadores de fútbol de todos los tiempos, The Special One. Y no los culpo, a mí también me pasa. Pero lo que no saben es que el hijo menor de Moe, José Mario, también intentó destacar en el balompié como portero, al igual que su abuelo, pero sin el éxito de su padre. No siempre se hereda la genialidad o el talento. Mourinho Jr. jugó por un corto periodo en las categorías juveniles del Fulham de Inglaterra, mas no logró destacar para hacerse de un puesto en el primer equipo, por lo que ha preferido seguir los pasos de su padre y aprender la profesión de entrenador. De hecho, mientras su padre estuvo en el Manchester United, José Mario lo llegó a acompañar en la zona técnica. ¿Será que se viene el nuevo Special Two? Número 5. Jordi Cruyff. Probablemente Johan Cruyff haya sido la persona que más ha revolucionado el fútbol en los últimos años, y su perspectiva del deporte lo cambió para siempre, dejando un legado eterno. Sin embargo, ese talento del astro holandés no pudo heredarlo en su más puro estado, su hijo Jordi Cruyff. Jordi se desempeñaba como mediocampista ofensivo, y aunque llegó a jugar en grandes clubes como el Barcelona y el Manchester United, su carrera deportiva estuvo plagada de lesiones. Después de colgar los zapatos del fútbol en el 2010, Jordi hoy en día es entrenador del Chongqing Li Fang en China. ¿Ustedes habían escuchado de él? Digan la verdad, gambeteros. Número 4. Brooklyn Beckham. David Beckham fue una de las figuras más mediáticas del mundo inglés en las últimas décadas, ganador de un triplete con el Manchester United, y con el paso en el Real Madrid, Los Ángeles Galaxy y el PSG. Y si bien tuvo cuatro hijos muy sanos con su esposa Victoria, ninguno de ellos heredó su clase en el golpe de la pelota. Eso sí, hubo uno que lo intentó, pero con un rotundo fracaso. Brooklyn, el hijo mayor. Cuando tenía 15 años, el hijo mayor de los Beckham ingresó a la Academia del Arsenal, pero después de tres meses de pruebas, fue cortado por falta de calidad. Digo, cuando algo no es para ti, ni aunque te pongas. Número 3. Edson Colby Nacimento, Edinho. Heredero de O'Rei Pelé. El hijo del astro brasileño llegó a jugar como portero en el Santos de Brasil y Ponte Preta, con una proyección bastante discreta. Y como entrenador, aún más. Desafortunadamente, Edinho, quien hoy tiene 49 años, ha destacado más por sus problemas con la ley que por su talento futbolístico. Y es que hace dos años, Edson Colby fue encontrado culpable de lavado de dinero y narcotráfico en Brasil, delito por lo que fue condenado a 13 años de prisión. ¡Qué triste! Número 2. Darren Ferguson. Darren es el hijo mayor de Sir Alex Ferguson, el ex-entrenador del Manchester United. Y aunque prácticamente toda su vida ha estado ligada al fútbol, su desempeño como jugador y entrenador no ha sido destacado. En sus años de futbolista, el mayor de los Ferguson debutó con los Red Devils, bajo la dirección de su padre. Sin embargo, tras cuatro años en el Manju, fue vendido al Wolverhampton. Es correcto, tan malo fue este muchacho, que fue vendido por su propio padre. La carrera como jugador de Darren terminó en el Peterborough, equipo de la tercera división de Inglaterra, club en el cual hoy cumple su tercera etapa como director técnico. Número 1. Enzo Zidane. Jugador de campo como su padre Zinedine Zidane, Enzo es el más grande de los cuatro hijos de Sissou. Y aunque fue considerado en su momento como una de las promesas de la fábrica del Madrid, Enzo ha quedado muy lejos del talento de su padre, pues parece que la expectativa fue mayor debido a su apellido que por sus cualidades reales. Llegó a debutar con el primer equipo del Madrid en el 2016, incluso haciendo gol contra la cultura leonesa. Sin embargo, con el paso del tiempo, fue relegado al equipo filial y terminó por ser traspasado al deportivo a la vez. En su corto recorrido por el fútbol profesional, Enzo también ha formado parte de Lausanne Sport de Suiza y del Rayo Majalajonda de la segunda división de España.